Ya tenemos el directo comenzado, así que tú eres el encarnado de presentar. Ahora vengo. Buenas noches a todos. Una vez más, lo prometido deuda. Directito con Bormi and Company. Hay unos amigallos aquí. Don L.X. Roca. Tenemos también a Adriano. Vigor, un hombre elegante donde los haya. Daniel, un tío silencioso pero seguro. Y un servidor. Esperemos que se lo pasen bien y ¡A denle like, niños ratas! Pues eso es todo, chavales. ¿Te das una vuelta, Bormi? O vates sobrado, ¿no? Ya lo habéis sobrado, tío. Vale, que ya está la tarde entrenando. Ya está la tarde entrenando, quizás. Salimos a pista. ¿Quieres salir? Yo estoy pasando por meta. No, pero estamos en diferentes salas. Ah, vale. No he hecho nada. No quiero... ¿Dónde he hecho el PDS? Por just 45 personas. Y que me salió en cartel ya. Hombre, ¡Evadistinista del chat! ¡Hombre, evadista! ¡Qué pamoce, evadista! ¡Qué pamoce, evadista! Yo no lo tengo así, así lo da, y ya, con lo que entrené, corre. Ya está, RACE. Vámonos al RACEBOOK. Ah, Adril se quedó fuera, aquí no está. ¿Quién se quedó fuera? Adril fuera, Daniel fuera, Borja sí, Don Sivic y Vigor sí. Porque son los ETs. Imposible no, es lo que estoy viendo aquí. Pero ya entraste tú en la sala, ¿cómo va a ser? Qué broma chiquillos, va a ser la broma de la noche, tío, los inocentes. Se acaba de salir, ya le creo el mapa y ya está viendo a todo el mundo, imposible. Ay Dios, me encanta que sean buena gente, tío, y no sean más pensados. Yo entraré y ya se habrá terminado la Wally. A lo mejor estamos en la salida ya. Yo con tal de salir me da igual, aunque sea último. Mira lo que gané. Caquita, caquita de salir sin QALY. ¿Ves por mí? Nah, se hace cac. También te doy una cosa, yo voy a salir de los de atrás a QALY, ¿no? Si que tampoco... Si, o no, va a ser tres HPDs. O sea, da igual a ser QALY o no. No, en Pizarra había un montón de HPDs, eh. No, es mucha diferencia, ¿sabes? Pero lo que tienes que hacer es pasarme el seto. Eso sí, eso sí. Apuesta, número uno, Sergio García López, ¿o no? Venga, ¿quién da más? Yo lo único que sé es que voy a quedar delante de Wormi. Número uno, Sergio García, ¿quién da más? Número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. A ver, Wormi, ¿cuánto paga? Ah, claro, el split, bueno, seguro. Hay que ver... Yo las apuestas las haría a ver quién acaba la carrera. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que eso se paga muy poco, tío. Eso es 1,07. Sí, eso es. Las apuestas es una mierda, tío. No, ya, ya, ya. ¿Cómo si...? Yo aportaría algo de don por delante de Wormi... Claro, el versus, que se paga... El versus, eh. 1,50 Wormi por 25 yo. Sería el revés, ¿no? Sería el revés, ¿no? No, no, Wormi es favorito, ¿no? ¿O qué? Nada, pobre y rey, tío. Gracias, García López. Número dos, Daniel Cruz. Número tres, Daniel Gómez. Ahí está, pegadito. Número diez. ¡Mamalón! 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 ¡Streaming! 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 En el directo puedes ver lo que toque. ¡Mamalón! ¡Streaming, niño! ¡Mamalón! 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 ¡El canario lo va a entender menos! ¡Ya ves! ¡Mire ey! 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 ¿Cuánto va a meter? ¿Cuánto va a meter? ¡Mire ey! Espera, porque está todo el mundo hablando, no me enteré... ¿Qué me dijiste? ¿Vas a hacer una carrera más loca? ¡Mats! ¡Streaming! ¡Streaming mad, mi niño! Cabrón, que te oímos doble. La gente en Quali escucha al más serio decir ¡Streaming mad, mi niño! Perdona, Dani, repiteme otra vez, tío, a ver si me entero. ¿Cuántos litros le iba a meter a Foxy para Tony? Acá está a 250 al mismo. Con 8W. Estoy viendo los que hay. Primero off track. Atención, que se pone nervioso. A la vuelta de salida. Tengo que juntar a Foxy para este coche. Al final ha caído todo en el mismo split. Sí. Hasta ahí usted. Para que de aquí se cae alguien. No. 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 Vuelta Vuelta Seguimos Para que no se la vuelta es mía también Vuelta 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 Perdí Ya me he puesto litros pa' borrir Wow, tío Qué cerca me quedé del primero No, tío Ostras, no Qué putada el puto ostras de mierda, tío Qué puta mierda, tío Bueno, espero que no me adelanten pa' No, pero iba pa' un 34, tío Y bueno, todavía queda la segunda vuelta de la peña Yo el primero se lo podía haber levantado al James Sanders a este tío Uhhh, 34-7 Se pone Borja Marrero al lado de mí Muchacho, podríamos haber salido primero y segundo y todo, tío Yo hubiera hecho un 34 No sé si un 34-7 Ahí no sé si no hubiera llegar Bueno, la penny, qué pasa, tío Yo es que la cagué La penúltima curva, tío, de izquierda La pasé por el medio del circuito, tío O sea, me sobra un montón Que eso era una décima seguro ahora Pero bueno, lo importante... Tío, 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 el damón de mierda Los puntos se hacen donde se reparten, ¿no? La carrera Mira, cuánto le mete A tope, ¿no? A tope de power Tenemos a Bicor Valencia en una excelente quinta posición ¿Y dónde...? ¿Y dónde...? Tercero, quinto, don séptimo O sea, salgo yo, tú detrás mío y dos detrás tú yo Yo creo que salgo el último Si no salgo el último... O sea, hay un pavo con el HPD Que está por detrás del GTE, tío Yo, ¿verdad? Andrea Madre mía, qué banco, tío Sí, pero... De todas maneras, por mí... Oye, no me contó... Sale delante, ¿sabes lo que quieres decir? No me contó la vuelta, tío A ver, pero no No, pero tú en el CONTACT El que está por cero El CONTACT Ah, qué putada loco Ah, pero el CONTACT por cero No te cuenta Te cuenta, perdón Te cuenta como STRACK Sí Increíble, tío Es una putada No caí en eso Nada, pasa nada Sergio, ustedes están hablando Porque yo no les oigo, tío No, no Ahora, ahora, no Se está grabando Sergio ¿Por qué hago esto? Ah, vale, vale No, coño, por... ¿Pero tú me oyes a mí? ¿Cuántos incidentes hay? 17, madre mía Por el chat, tío ¿No me oyes? Antes sí Sí, sí se te oye ¿Seguro? ¿Cómo? Sí Quería hacer truco Dime, Sergio ¿Qué me estás diciendo por el TS? Que te oigo bajito por aquí Y alto por el TS Voy a hacer truco de Boromy ¿Cuánto hay que ponerle Boromy? 20 ¿20? 121 20 Sí Voy a ver si me voy a dispomear A no ser que hago list and code Hostia Mira, se te metieron más gente entre medio los dos, eh Sí, se me metió peña, tío Sí, pero yo la salida voy a intentar Yo soy el puto AMO en todo, tío Hostia, esperate No puse gasolina ¿Entraste por mí? No Hijo de puta Hijo de puta Avisa, cabrón Soy un perro viejo, tío ¿Quieres un litrito de más? Hijo de puta El kilo ese, tío Me da una décima por vuelta Y la parra de boxe es tres milésimas Y no practique ni la entrada de boxeas de puta madre Yo sí la practique, tío, por lo menos Ahí va hasta la clave No quiero quemar nadie me hable De amor Tengo que hacer el cálculo en carrera para el final Para la gasolina ¿Daniel Cruz o Daniel Gómez? Daniel Gómez Ah, Gómez Había otro Daniel Gómez Daniel Példi Dios, más malón, niño Vas a salir directo, Daniel Díselo a todos tus colegas Díselo Díselo Pues menos mal que yo cargué combustible Yo, en el directo estaba Díselo Lo estoy viendo en directo, que más malón Dice, no sé qué, tío, Daniel Gómez Un tío de puta madre, tío Y mejor persona A ver Vuelo, Gómez Checo Veinte Y Gómez no, no La última vuelta No Las gomas son piedras las de este coche, niño Bueno, suerte, eh A todos Venga La roca detrás mía, niño Con llamarillos míos, eh Te cuido ahí, tú, eh Hostia, salgo por fuera Te veo seguro rápido Mira que lo tengo con más frato de riesgo, niño Tú vas haciendo... abriéndome camino Pues el de delante mío no sale, tío ¡Yasquitidad! ¡Yasquitidad! Iba a pasarlo al de delante, o no sale Mira a la derecha, amor Ah, coño, que el... Esta... es el primero con el que está dejando hueco ¿Qué tal, señor? Cuidare ya... Vos, con la esquina de Reaventrón y todo Yo tengo eso, eh Avisar Pero si... ¿Puedo adelantar al primero? O sea, es una... Sí, sí, sí Si puedes, pero es un arratado Deberías esperar a pasar por meta Sí, porque te pone a lo mejor... Puedes darle a lo mejor, Daniel Antes del verde un callazo, ¿sabes? Pero es un arratado Pero es un arratado Que sí puedes, hombre Aquí, por ejemplo, tú aceleras y no pasa nada Pues no pasas por meta, ¿no? Creo que se puede adelantar Porque el green a nosotros, al objetivo y despacio Nos va a dar mucho antes Pero el green es... Por eso, que puedo... Puedo... Si quieres ahora... Bueno, ahora no, pero... Cuando... Cuando den el green lo puedo pasar Pero es una guarrada que te cagas Si me empotra después en la primera curva Lo tendría también Es como si... Como si empiezas a tirar ya Como si yo empiezo a tirar ya Claro, tú podrías... Hombre... En la realidad no se puede A ver, si tiras ya, Daniel Ahora mismo te pegarías al grupo Claro Pero si tiras un poquito más tarde No llegas perfecto Claro Pero es una guarrada, tío Pero es una guarrada, está claro Aviso cuando vaya a tirar, Daniel Vale Claro, tío O sea... En la vida real no se puede Lo que pasa es que aquí está el fallito ese Y la peña Y gente que sí que lo aprovecha Pero no me quejaría Si me empotran contra un muro después Por hacer la guarra El tío que está detrás lo veo muy agresivo, tío A mí se me están enfriando las gomas, tío No las tienes No las tienes No las tienes No las tienes parpadeando, Sergio La pantalla Las presiones Pero eso siempre pasa con el HPD Claro, pero en esta vuelta Tío está bajando Hasta que no se te ponen en óptimas No se ha de parpadear La goma ¿Dónde ves eso? En el volante En el 135 135 No, 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 no Perfecto Este tío va a 70, tío Es que... Es que... Pero, Danny Mejor Mejor Porque si no después La lías aquí con todo el mundo Claro, tío Se mata un HPD Bueno, pero es que si no Los LMP1 en la vuelta 2 Ya están doblándole Claro Es que vamos por... Por la horquilla esta, tío Tío Va muy lejos, tío Mucho cuidado con... Con los bichos, tío Dile que aceler... Si, niño En este circuito Los LMP1 Ya, coño No puse lo del cristalito Dice, nunca lo pongo, tío Hostia, yo tampoco, tío Lo del casco Es que... Perfecto ¿El tiro? El tiro Ah, vale, el tiro Pero el tiro aquí no te vale para nada Ah, vale, vale El HPD Sí, coño El HPD, sí Y de mucho, te lo digo, eh Y de mucho Bueno La salida nos callamos un poco, o qué? Sí Venga, ahí yo voy a salir, eh Venga Suerte Hola, chicos Be careful ¿Cuánto fuel necesito, demon? Joder Joder Por favor Uno No Cuidado que estoy aquí, eh Sí, sí No Ya tengo la visera susto Me cago en la leche Mira este, tío, no tiene puntas, tío Tío Punta cero Dang Dale, chaval Tío Tío ¿Tú crees que lo adelantamos fácil, Sal? Pa, que hemos dicho silencio Te he quedado No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Sí, pero el tío Pulpo está con cohetes Bandera amarilla Cuidado El EVP1 a la derecha El EVP1 Me fui largis Dios que trompeo tío Dios que mal yo Fue horrible El motor no te va pasando No, 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 va rápido tío Si pero en recto No, no, va No, no, no Me cago en su puta madre Pero De delante Me cago en su puta madre ¿En serio, nido? ¡Qué mierda, tío! ¿Por qué parece que se va a estar bien? Yo no tengo ritmo ninguno Los mía los dos primeros se van a acabar ¿Cómo? Es que los dos primeros se van a acabar Es que yo no tengo ritmo, tío Este es el calentamiento para mañana Pues el calentamiento va mal Estuvo de lao en este coche ¡Puta caca! ¿Por qué? Voy a tener esquivado Puta caca Por lo menos los de atrás 36 37 38 39 39 40 42 41 42 43 43 44 44 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 46 45 46 46 47 48 49 49 49 51 52 52 53 51 52 53 53 53 53 A mí me doblan ya. Pero es lo que tú dices, no te empezaron a pillar y te empezaron a pegar a separar. Según cómo te pillan los dos. ¿Dónde están los ETS? Yo soy de los últimos y estoy en la última culpa. ¡La puta ventana, qué calor! Casi me mato, antes del verde casi me mato. He perdido dos posiciones. Todo bien entre penúltiples. Acabo de perder un montón de tiempo dándome a hablar. Vamos a empezar con el ritmo. ¿Cómo te vas a tirar? Es que a mí, el coche como que me tranca, ¿sabes? ¿Me tranca el qué? El freno. Sí, estoy todo el día corrigiendo, ¿sabes? Hombre, el freno del HP siempre ha sido sencillo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Buah, estoy perdiendo todo el corte a un poco de allí, ¿no? Todos los piernas recortes. No. ¿Y qué está? Alguien se va a trumper. No. ¿Pero no es de la GPD no? No lo sé, de grupo primero, sí, ¿no? Cuando nos vean avísennos, tío. A ver si nos da tiempo de ver el pelo. ¿Qué dices, Adrián? Que cuando nos vean, no vayan a doblar, que nos avisen, porque... Voy a meterle el puestarlo adelante un poco más... Yo estoy ya en el Relative T con el primer GT. Jason, Brina, con los hijos, se sube. Se acaba de matarte. Yo tengo algo en el freno, tío, con este coche. No sé por qué. Demasiado sensible. Me estás jodiendo a los soldados de una manera que tú. A lo mejor es lo que yo te dije, que tienes que clavar frenos, ¿te acuerdo? Para que se te pongan piedad las ruedas. Pero ya, carrera, hazlo cuando vayas a hacer la parada de boxe. Pero se me tranca el coche. Es por eso, Serif. Tienes que acostumbrarte cada vez que entres en sangre. Clavar frenos y aceptable. Espar. Y ya estamos llegando con el primer GT. Lleva al de atrás! No corre una mierda! RESTOS! Técnete! Técnete! Técnete, venga! Técnete! Empezamos el lío de los brazos Me quedan dos típicos No, 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 no. 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 A mí, el delante se me acaba de ir un huevo porque los tranqueé en la persona, porque se me tornó a la mano. Se me escapó el segundo, cuatro segundos. No tenía dos. No, 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 no. No tiene la pintura, ¿no, del equipo? No, 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 no. No, pero yo es porque me choqué y entré a boxeo. No, 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 no. Ahí se ha ponido la piña. Voy mirando para adelante. Vale. Yo sigo ahí con la estén del equipo. Creo que salta la chica nada, ¿verdad? Están matando a los putos doblados, tío. Sí. Estabas a tres segundos, ¿no? Y estás al doble. Sí. ¿Qué más la pillaron, la reta, no? La reta, sí. No te pillaré. Yo te sigo. Joder, acabo de perder aquí. ¿Te dejas la derecha? Tú ya sí. Menos mal que este tío en recta, ¿no caminan? ¿Y no? Me reventaría. Casi pierdo el culo. Y yo lo pego. Adiós, Rikos. Las curvas rápidas siempre se rotan, tío. De manera de ir volando. Esa curva es a fondo, digo, este coche. ¿Sí? Sí, tío. No estás un peli solamente en detrás. Si lo levanto, me voy a encontrar alguno. A ver si me viene a este. La guardada que me acabo de hacer, cabrón. A ver si me cuadro ahí en delante con culo o no. No sé. Don, avisa, don. Don, está muteado. Me lo como en la puta curva siempre, tío. Uff, que se fue el coche, tío. Me cae en la calle. Me estás recortando una de tiempo, ¿sabes? Pero ahora me toca a mí comérmelo, tío. Gracias, tío. Menos mal que este, el coche, los coches de atrás no tienen puntos. Es que en la azul era exagerada, se va a caer el setup de VRS, seguro. Que va súper bien, pero en la derecha no me va a caer. ¿Cuánto malo se salió? ¿De la sala? Elante mío se lo ha llevado un doblado. Lo veo recuperando, se ha llevado un doblado. Niño, derrodar el 1.35, 1.39 en última momento. Un doblado. Un segundo fue a siete segundos. El coche de atrás tiene la mayor suerte en el mundo. Voy pisando huevos, tío. Dios, te recorté, ¿no? Claro, no me recortaste, tío. Te digo que estoy robando un 39. Pues ahorita voy a morir perla. No quería molestar, tío. Por los puntos doblados, guardia. Madre. El segundo se me ha ido, los pilas cuadrados, el tono has doblado. No sé qué es guapo. ¿Te molesta el final o qué? No, no, que casi me mato. ¿En serio, no? Joder, el cabrón. Más malo que hace que loco. Dani, estoy yendo hacia ti. Ve, a ver. Vamos, Evaristo. Vamos, ¿no? Vamos, Evaristo, mi niño. Ahí vamos, vamos. Están convocados aquí, uno es loco. Todavía quedan por llegar los mil y yo, uno es loco, otro. ¿Qué pasa con la noche? ¿Tres veces seguidas, tío? ¿La apetica? Me cago en la hostia, otra vez cortado. ¿En serio, tío? Joder. Así podemos reparar eso un poco. Hay que tener paciencia. Cierre. Tienes que tener paciencia, va. Han recortado aquí el avión. Y se van a irnos delante y la vía de la moto. Se mueve una vuelta limpia. ¡Ah! La que acabo de salvar. Y ya vienen los arros del MP1. Ya vienen los MP1. ¡Ya vienen los MP1, queñando a hostias! Estilindo entre las diferencias que hay. ¿El neumático es loco? ¿Por qué? ¿Dani? ¿Qué pasa? No se vende el grupo. Gracias. No se vende la salida. Esta te pasó. Creo que voy y último. Cuando vaya a tocar el adelante, a ver si puede manejar un poco. Vale. Me meto miedo. Y ojo, casi me como el... Este coño. Me va a joder ir a la mía. Y no iba a ir. Me cago. ¿Los cálculos están bien ellos? No supongo. No. Es que casi me matan el... ¿Los cálculos están bien ellos? ¿De gasolina? ¿El tío no le voy a meter ya? Yo creo que va a costar menos de lo que te dije. Porque como aún estamos levantando... ¿Cuánto ponemos, va? Yo con el disensual. Pues me lo dis. No, no, no te preocupes. No, no, no te preocupes, Dani. Por culpa mía, ti. Inicio ventana de parar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cabrón ese, no? Sí. Ah, bueno, no te preocupes. Tampoco me iba a ir de eso. No, no, no. A ver si lo pico viendo. A ver si lo pueden molestar. What the hell are you doing? Voy detrás de ti, Adrián. Pero creo que ahí con la recta. Mira, este, tío. Este, me revienta el coche, tío. Eh, eh, eh. Se acaba de matar uno, Sergio, a la izquierda. Se mató el primero, Dani. Pasa, 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 Sergio, pasa. No sé, hijo de puta, esto. ¿Qué, qué? No, a mí me mataron, tío. ¿Dónde es un líder, ahora? Mierda. Acabo de recuperar el reto. No, 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 no. No sé si el coche corre o no. Puto GT de mierda, tío. No, ahí me atentó el día de ahí. Oh, mil segundos. ¿Estás a dos segundos? ¿Estás a dos segundos? ¿No me pido diez con tu segundo o no? Bueno, a ver, ya no vale una pelea, guapa. Los hay... Los... LVP-1x4, tío. ¿En serio? No entiendo. ¿Le tiré un daigón al tío? ¿Qué es el tipo? Yo vi un hueco ahí en la chica. Que no sé si pararía. No entiendo. No, no. No, no. No gira, tío. Me cago un día. Cone. Tu coraje, tío. Me cago en tu puta madre del GT, tío. ¿Quién fue? Le tiran, le tiran. Alarcazo. No, gira el coche, tío. ¡Ah! ¡Qué coraje, tío! Dos gilipollas, tío. Otra vez, tío. Me paso la chica, no puede serlo, tío. Ahora me rompió el alerón, claro, no tengo punto. Que era lo único que tenía el coche, tío. Que caramba, tío. ¡Ay, puta mierda y raso! Tío. ¡Ah! que tuve que bloquear las ruedas y no me lo llevo puesto Mierda, no se había abierto la ruedas No se había abierto Como que no se había abierto el ruedas No, loco Imposible, a ver Pues no entro porque no está en el piso Porque no Porque acabo de liarlo, pero no Porque no, eso es imposible Esto no es el local, esto no es el bandera amarilla No, te tuviste que saltar tú Es que estás ocupando el piso A mi Sode me dijo hace rato que podía parar Joder Puto coche no va Mira, mira Me mato el tío Todavía me retire de que le empalco la No hay que tirar de que todo el tramo Ahí Estoy fuera desde la vuelta 2, serio Espérate que ahí Que sea ¿Cómo? Que yo estoy fuera desde la vuelta 2, digo Por lo menos Disfruta por un rato Sí, pero Que te maten a ti, tío Sí, pero Me cago en 10, tío Me cago en 10, tío Me cago en 10 No me ves, tío No me ves, tío ¿No me ves o qué? No me ves No ves que es un split solo, tío Estamos ahí, gente de 500 de rato En ser solo Loco Que encima es español El que me llevó por delante, tío Yo me he trompeado Tío, esto está haciéndole fácil Estás haciendo una puta basura Pero también te dio el miedo Y por ahí vamos a marchar a la serie Hay más divertida, todo el mundo Joder Siempre y cuando hay gente Que sepa correr Absolutamente Tío ¿Bidón? No, no tiene que estar embuteado Porque él me dobló Ni me avisó ni nada Mi madre Casi me mató Con el MP1, tío Casi me mató Con el MP1, tío Be careful with LMP2, please Pero yo no ve a dos What the hell? You bitch, old man No, no, no Casi me mató No, no No, no No, no No, no No Coincido No 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 A ver, Daniel, todo esto va a ser... ¿Qué? Ah, Daniel Cruz. O sea, que me matas. Y yo es que trompeo, ¿no? Pues yo sigo el 18. Vamos a meter un sablacho que me van a dejar fin ahora. Pff, mataron a un HP. Es que... Un LP1 es... Es que, te digo, aquí hay gente de... De Siende y Radio. Mi madre, casi me ha matado un GTI y se mató el sol. Por tocar. Es que... Es que... Es que... ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Esto es yo, por? ¿No se quiere reventar? No estás tan atrás, si hay una alcalde aquí. Me he dado 30 ostias. Bueno, me han dado 30 ostias. Me han dado 30 ostias. Me han dado 30 ostias. 30 minutos aquí son muy cargos. Sí, 30 minutos. ... cada segundo con los autias. Sí, pero con el coche, ¿Rato, cualquiera me pasa? Claro, pero cualquiera se mata también con un GTI. También, ¿verdad? Gracias por la motivación Te lo digo porque yo me vine a un muro, Asusso Mira, cinco vueltas, ¿no? ¿Sombrado hijo mía hace tiempo? Yo lo voy a ir a 20, por si hagas Yo creo que a 20 es todo ¿Verdad? Te lo digo porque... Pues dime algo, ¿eh? Pues dime algo, ¿cuánto le pones? Es que el tema es que... Quedan 16 vueltas Y hemos gastado por casi 40 años Y quedan casi las mismas Ostras Entonces, ¿cuánto le ponemos? ¿Cuántos litros te quedan? Te lo pone en la pantalla de inicio 6,4 kilos ¿6,4? Sí Es que no se vea cierto... ¿Qué le ponemos, tío? ¿Tres? Déjame, a ver si la señora me dice Litros No lo veis, tengo que parar Si quieres, intento parar antes que tú Vale Avísame cuando ya sea la última vuelta a la que puedas parar Avísame, aquí paro yo antes, ya te digo A mí me pone tres puestas Pues sigue, sigue hasta la última que puedo El cristal lo tengo todo en miedo Si está en la carrera, pido detrás de ti ¿Qué digo? Si está en la carrera, digo que lo acabo de ver Mal, mal, si recorriendo también Hostia, no va a tonterías Por mí, tienes que calcularse ya, tío Te lo digo, cuando yo esté parando la señora Pues estoy gastando más, ¿sabes? Me quedando puertas, tío Vale, pues en la próxima estrada Claro, tío Nada, tírate al interior de la curva Que no sé cuánto es ya, tengo 26 puestos De todas formas, echarle un poquito más de lo que yo te diga Porque tú vas a poder gastar más, por estar más Echarle cinco litros más de lo que yo te diga Y ya está en la carrera, no te quedas a miedo Estoy hasta la polla a encontrarme la gente En la misma curva esta Que no los puedo enlancar En la siguiente entramos, salí Me está pillando el de atrás Tenía que haber entrado ni el de aquí Claro, tío Te lo dije Por los dos lados Que no nos sale rentable, ¿sabes? No, no, no Y el de atrás pasa Que no es crucial No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Gormi, yo tengo que entrar ya Sí, sí Gracias, señor Dímelo que elegiste y ya está Si no, le meto 30, ahí 30, ahí 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 Tenía que haber entrado ya, tío Estoy perdiendo un montón de tiempo con este Si no hubiera ganado el de atrás con este que ya Pero Gormi, tú no has entrado Yo no Lo voy a dar Pero ¿Cuánto le meto, tío? Espera, espera Te digo, cuando yo esté entrando Te aviso Es que yo voy a entrar ya Ya, 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 pero si no me ha dicho nadie Nada ¿Qué hago? ¿Me lo invento? No, no, para nada Te digo 27.000 Tiene la tanque ya está grande La tanque ya está grande Espera por pasta Voy para adentro ¿Cuánto le no me lleva? Pues yo ya voy para adentro ya Cargar 23,3 kilos Veo, 23,3 kilos 32 litros, 23,3 kilos Échale 27 de kilos. 3, 2, 1 Cabrones, te he pensado que se me iba a tirar antes. 27 Ya las gomitas se notan, eh. Vamos, coño, cojones. Y el de atrás el cabrón me pido, tío. 38 segundos en pitbox. Sales con 27,9 kilos, para dar 15,5 vueltas. Por dentro, pasa por dentro. Yo levanto, levanto. Dios, el tío me ganó un segundo en la parada, tío. Madre mía. Casi no. Claro, no puedo hacer el mapa. Te dije que echaras de más porción. Yo puse 27. Es mucho. ¿El qué? El equipo no sé si de hasta más, tío, o de hasta roto. ¿Puedo cambiar el mapa por otro, no? No sé. Bueno, para que el de atrás no te la pongo. Está pillando. No sé. Me pone pa' 15 vueltas. Sí, coño. Por todo grado. Son 37. Por todo grado, ¿no? Sí. Con la tiraje. Con la tartana. Aunque el de atrás me cogerá, pero bueno. Mira que el de atrás me cogerá. No sé. No sé. Ya habrá parado ya. No lo habrá parado. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién va por ser? No, por diez. Diez vueltas para el final. Gracias. ¿Para cuántas gotas has probado? Me quedan para diez con siete. No sé por qué no se abre nada. 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 Voy a parar de mierda. No se abre nada. 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 9 vueltas 9 vueltas 9 vueltas Quedan 7 Esto es mejor A dos vueltas 2 segundos Le he quitado 2 segundos al pavo Pero... Llega ahí 8,2 Ahora subió Me da que era... ¿Alguien se mató? Le gane y me da Ah, si en el kit Estás tirando marcha atrás Es que... Es un Loki Sí, yo creo Joder El A7 como un chame No sé si llega ¿Cuántos litros te quedan? 15 kilos Ya yo te ganan a tiros más kilos que a mí Vamos a ver Te imaginas si voy levantando ellos por la mesa Es que te cae ahí ahora mismo desolviendo a mí ¿Por qué? ¿Mi coche está roto? ¿Te dio Don el loco play aquí? No Pero estaba haciendo cosas locas, ¿no? No, es que hizo un tronco... Hice una marcha atrás Hice una repetición... Hice un tronco y no podía dar la vuelta en esa zona Y metió marcha atrás hasta la curva ¿Cuántas vueltas quedan? ¿Cuántas vueltas quedan? A los otros 6, pero quedan 8 mil... 8 mil... 8 mil... 8 mil... 8 mil... 8 mil... ¿No te da o qué? 8 mil... ¿Cuántas litros te quedan? Te quedan 8 mil... No sé, te voy a decir... 18 mil... 18 mil... Pero en el GTE, digo, eh. Si, si. Se gastaba a 2 y medio, dijo. Pero a mí me gastaba. ¿Por qué? ¿Porque no crees que llegue acá? Creo que no. Seis consciente. Levanta, levanta un poco, pues. Levanta... Es que no sé cuántas voltas llevan. Es que aquí tengo aquí al cuarto, tío. Es que lo tengo a 0,2. ¿A cuánto voltas me echas en la vuelta? 6 voltas. Estoy tirando a 1,47. Yo... Vamos a ir como al culo, ¿no? Hay 1,44, yo. 1,44. No sé cómo lo sé. A ver si apretan 5 vueltas de la... ...de la venta para la primera. A ver en qué vuelta va el primero, te digo. Mira a este. Gormi, el mío consume una puta pasada. ¿Cuánto te quedas? 6,9. ¿Cuánto? 6,9 vueltas. Pero el litro. ¿Cuánto? 12,3. Sí. Ya está más que yo. Y conmigo yo no soy un poco más. Ya me estás apretando. Pero llego, sí. Sí, sí. Si le echaste así. ¿Eh? Sí, sí, yo. Pues menos más que... Es que me dijiste que le echara un poco más. Quedan 4 vueltas. ¿Los GT cuántas vueltas hacen? 5. 35. Ahora mismo. Uno de nosotros. Vamos con la 35 ahora mismo. No, con la 35. Los 2... Los... 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 Los morges... ¿Cuántos nos han doblado, no? Por lo menos 3. El primero para en box, eh 5,7 Creo que sí, ¿no? De los nuestros Porque no llega a lo mejor que No sé, sí Yo creo que sí llego, tío Da un minuto de carrera Ah, queda mal Llegan 6,15 6,15 queda Llego para 5,4, yo creo que sí llego Sí, eh, es otro Es que hay que tirar el polvo, tío ¿Qué pasó, tío? Que... no me entendo No me entendí con el tío de adelante Ah, a mí este casi me mata aquí en la subida El pobre tú que hace 14 cambios de dirección Cinco vueltas para el final Por el primero, ya te lo he dicho Pero se ve que se ha matado aquí No hice una nada Yo he dicho que mierda, como por Ringo podía ir con el primer tipo Puede que el carro está arriba Así que vas a quedar 4,5, no me quitan más Pues ni tan mal, tío ¿4,5,5,5 o menos? No, 10, no, me quitan 20, pero tampoco muy. Una Pontia ahí ya también. ¿Una Pontia con una venda a los ojos oye? No, 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 no. Eso sí, es Jostra por un tubo, ¿no? No sé, pero una toma. Qué boba. Yo me comí uno por serio, cabrón. Sergi siempre tiene la culpa. No, porque no te puedes aguantar la meada sin adelantarme la tu vida, cabrón. Daniel, ¿cuándo? Gracias, tío. Gracias por mí. ¿Eras tú? No, no. No, Daniel Cruz. Mátalo a él. No, es que el tío, el de atrás me está cogiendo. ¿Cuál le mete uno? El primero y el segundo llevan toda la carrera juntos. Sí, llevan juntos encima. Estoy viendo. ¿Cuánto es? Cuánto es el segundo? No, no. No. No, no, no. ¿Cuánto es el segundo? Ya aguanto. ¿Cuánto es el segundo? este loco mira mira lo que me hizo el joff de él la red pero es que estoy apretando porque el de atrás me está cogiendo ahora puedes tirar que no se te ha acabado si vas solo con 7 vuelvo a estar pasando pues venga voy a tirar un poquito a esta vuelta estoy sudando un cachillo de agua casi me lo llevo puesto a su normal es 3,7 en el gran tío que no se tiró a como si han cuatro vueltas me matan la pantalla de él se ve que esperó toda la chica detrás de ti y luego se abrió por fuera y está adelante por la izquierda mira antes de llegar a la chica que lo dejo pasar a él que él me adelanta en la red bueno hagan su apuesta llego o no llego que hizo no lo entiendo es que asume lo que llevo puesto a ti estuvo que estuvo bloqueando me he cantado vueltas lo siento ¿sabes que creo que fue? que se le quedó el juego bloqueado o algo porque se quedó un quinta y bloqueado el volante y todo y luego como que recuperó así de repente y luego una desconexión algo el rissau o algo este tío casi me llevo puesto ahí en la recta lo mismo para el auto después de la zona rompió ah si va a ir deslizando por todos lados este tío me va a coger tío y todavía se creía el town que las apuestas estaban a 1.75 mil y todavía se mata el primero y gana vamos a ver cuánto queda ahora Última, para ver, es que no lo tendría Te digo ahora Dos vueltas para el final Dos vueltas, así Estoy muerto, no llego Yo tampoco, ¿eh? Sí, ya, es una 5.4 Y la hasta lo que ha dado 7 Y ya no te callo Yo no llego O sea, aquí Yo no llego con los neumáticos, ¿está? Ahí el Sanchez, Sanchez, ese La lío por ahí 4.5, 4.4 tengo, ¿llego? Sí, me ha estado 1.7 Y queda otra vuelta, bueno Pero esto gana, esto Ah, vale, vale Porque el tío me tiene, vamos ¿Quién es el ingeniero? A 1.3 No, 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 no Tienes el ingeniero, yo No, 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 no Si tú muy ingeniero Paga tu talento, Magi Serio Paga tu talento, Magi Serio Ponga la blanca y joder Yo ahorrando, me cago en mi vida Madre mía, por qué no me pasa la HPD Lucas, por favor No se que no, no se que no, nada Nada, nada Última vuelta No tengo 1 segundo 1,2 No llega, no llega, no llega más malo Es que se ha quedado No, no, no se ha quedado, eh, no te vio un directo ¿Se ha quedado sin gasolina? No, el que ha puesto el comentario ahora Que putada, tío Tienes que aflojar, tío Tienes que aflojar, después de la culpa Quítate, estoy peleándome esta posición Coño, serio Joder, una cosa es aflojar y otra cosa es ir de fuera Locoplay Porque estaba mirando por donde venían, tío Ha hecho una vuelta más de lo normal Aquí estamos en ventaja Me ha gustado, me ha gustado esto Para mí es la categoría más divertida, loco, lo alemán Está espectacular Hostia Hola Y voy a decir una cosa Para que quede guardado en el directo En Canadá, no se me desleció ganar Aquí vamos No me ve ni 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 Mira, uno se queda sin gasolina, sin gasolina Serio García Tercero Serio García Serio García Tercero No, no se me desleció ganar Y se leotan los llantos de alegría contra mi coche Que iba ¿Y tu dónde estás? Como una tortura Bueno, el resultado ya está postado, así que no se me hagan Por la genialidad que... Quienes guardar la puerta a la puerta a la puerta Yo, Morby Para que la pongas en el directo ¿Oíste, Morby? Espera, espera, Sergio ¿Qué quieres, Victor? Que pongas en el directo a la puerta de mi muerto De mi muerto La palabra... La palabra... Lullar hasta el final Esa palabra es la mejor que ha sentido, ¿eh? A ver, Morby La vuelta 2 Mi vuelta 2 Yo, Morby, solo te puedo decir una cosa No se puede ¡No, Morby, 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 no hay problema! No hay problema Eh... ¿Quieres mi mejor ingeniero que te digas? Eh... No se puede Ah... Ah, vale Vete... Vete a la bajada Ok, I got you this time You get on my damn ¿Viste? Te dije... ¿Pon 5, pa? Y lo gasté Si... Y lo gasté todo Oye, serio, García, con cero Como así es de la curva de la afición Te para Se baja del coche Felicita a sus compañeros del equipo Borja Por esa segunda posición Y qué bonita carrera El tío se quedó sin gasopas en la recta Mire, ponlo... ¿Oí? Ahora me... Lo pones... Pones el mío en la recta, Morby Para que veas al tío Pensé que se iba a atravesar toda la... Toda la pista, tío Y el reflejo mío fue ir al otro lado, tío Y pon la 16... La vuelta 16 En ese mismo sitio Para que veas la que me hizo... El Españolito, eh Españolito... El Españolito... Yo me iba a echar un pudo ahora Yo me iba a echar un pudo ahora Quiero decir, hey, no es malo para mi primera vez Nunca he dirigido el Porsche En ese sitio Te quedó... ¡Damos, Martínez! ¿Qué es mi? Espera... Ha... ¿De alguna razón? Se ve un poco más que el Audi No sé... No sé... No sé... Sí... La última vez la vamos a ver... Es que es Daniel Cruz Pero no sé... ¿Ahora, Silvian? Espero que veas más de la en el futuro Claro, pues sí, era la 16, mi Borja Padilla más 59 Me habrán metido un niño eso de cojones Sergio... Menos 6 ¿Quién? Sí, sí, tío La... ¿Adriano? Mira, Sergio, te la pongo Menos 23 En... En... En el T1, la pudo épico Mira, Sergio entrando por meta y... ¡Ay, bravo! Pongan tampores de guerra... No... Más 13 O sea... Don tiene... 2.222, macho ¡Dios, el pobre vive! Me da pena, pero... Es lo que hay En el HPD... El que ha que...